Estoy con mi amigo Ramiro. Ramiro, ahorita dices tú que vienen los candidatos. ¿Qué piensas tú de Armando Reyes? Pues es un candidato que no convence. Ya ella le pedí ayuda. El boleto me dio uno y después me salió como que el medio boleto para ir a competir un campeonato nacional a Oaxaca. ¿No te da confianza? ¿No te inspira? No, no, no me da confianza, sino que te prometen algo, que te da un boleto y un boleto se di vuelta. Al avión, un viaje de vuelo de ellos. Pero me dio medio boleto y pues ya lo perdí porque no tenía para regresarme, me dio nomás de ida. Entonces, ¿de qué me sirve que un candidato anda prometiendo cuando no cumple lo que es realmente el boleto, ¿no? Sí. Ese es el Armando. Hablas tú de, mencionas a Armando Reyes, él que quiere lanzarse como para ser diputado o senador, ¿verdad? Diputado. El diputado federal. ¿Quiere ser senador? No, quiere ser diputado federal. Ah, ok. Entonces, esa es la perspectiva que es el del PT. Está lanzándose por el PT apoyado por la alianza. Sí, ya pasaron ya. Está aprovechando la situación de López Obrador, por la fama y todo eso. No quiere, no, sí, quiere, como dice, a Río Revuelto ganancia de pescadores. Exactamente. Igual que Claudia Gatón, ya tengo lo que tiene de diputada, tres veces, dos veces, no me ha cumplido, no me prometió con trofeos y hasta la fecha no me ha cumplido. Igual, es la misma lata. Sí, esas son las cosas de que ellos dicen, una versión, siéntate ahí, siéntate si quieres. Así que fuiste a esta correa. Sí, sí, ya ves la percepción que tiene la gente de esos, de esos que andan metidos y a Río Revuelto. Así que mira, esto lo vamos a compartir con unas gentes y yo tengo también mi reserva. Yo no lo he tratado, pero tú tienes trato directo con, y tú tienes la experiencia con ellos, pues. Una cosa es que sepa que tú le has hecho tus logros, que te han metido, que tienes tus resultados, tus medallas hablan de ti. Y ellos, ¿qué medallas tú le darías? Ni de cobre, yo creo, ¿o sí? No, simplemente que se pongan a cumplir lo que prometen. Sí, que luchen, que el resultado lo estamos demostrando, este, en base a eso y lo que dicen, ¿no? Sí, 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 es la percepción de la gente. Exactamente. Coincido con varias gente que me dicen que pues nomás exactamente. Cero por chapucero, ¿no? Pero desgraciadamente así son ellos, cuando suben al trono, al rato andan en la calle pidiendo este apoyo, todo, y los apoyan, ¿y qué? Nada, nomás. Hacen un violín, te hacen un violín, te hacen a un lado, te mandan la gente que, ¿para qué quiero secretaria? Pues vengo por el que me prometió. Sí, 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 entiendo. ¿Para qué quiero guaruda? ¿Para qué quiero gente intermediaria? Pues el que me prometió es el que me tiene que cumplir. Sí, sí, ya tú sabes, tienes tu experiencia y le dices, es una plática que tengo hoy en la mañana de domingo que, para que vean y se lo vamos a presentar a varios compañeros que por ahí, este, luchan por, por que cambien las cosas. Ajá. Entonces, Ramiro ya hace su trabajo, es una persona que ya está pensionada. ¿Cuánto tienes años de pensionado ya? Pues estoy de 20 años, 22 años. Ya, 22, 8 años, ahí sí, yo estoy echándole ganas. Y gano 2,800 pesos, pago 2,000 pesos de renta. ¿2,800 mensuales? 2,800 pesos mensuales, pago 2,000 pesos de renta, 800 pesos me queda para la papa y… ¿Y lo que me pueda? Y lo que… Tengo esposa, es ciega, es atleta paralímpica. Ajá. Y no, 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 andamos, andamos dado resultados y no, 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 nada. No más no hay respuesta, sí, mira, eso es lo que ha dejado todo eso, todo… Yo veo que ha quedado todo de… todo lo que se crecieron unos a través de… Ponle tú tus 20 años, 30 años, hacia atrás, recordamos y ahí está la… Cómo están las arcas nacionales. Ajá. Eres uno de tantos personajes que viven esa carencia, que viven así, que el logro de tus… tus años de servicio en el correo, pues ahí están, eso es justo, pues cada quien tiene la respuesta y… y ahí sí seguiremos a ver qué. Esta es una pequeña conversación que tenemos con nuestro amigo Ramiro, que nos encontramos de casualidad por ciertas circunstancias, amigos de hace un buen tiempo y ahí vamos para que ustedes perciban y yo no sé… no es mi punto de vista, si no es el punto de vista, yo también tengo una percepción de que lamentablemente muchos que están ahí le dan la espalda a la gente, y es el caso de… Pues usted va a poder mencionar, cada quien tiene su… la experiencia, estamos hablando de una pequeña experiencia nomás de… con Ramiro Celaya. Ándale Ramiro, ok, estamos pendientes. Ok, gracias. Ya sí.